La amenaza de que se haría estallar una bomba en el interior del CENDI Pensiones de Morelia originó una fuerte movilización de acuerdos policíacos y de auxilio, así como la evacuación de 133 niños y 46 integrantes del personal de la institución ubicada en la colonia del empleado. Los hechos se registraron poco antes de las 14 horas cuando los directivos de la institución recibieron una llamada que les informaba que en uno de los salones se encontraba una bomba que se haría estallar, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de seguridad y se evacuó el domicilio ubicado en la calle Aristomercado. Mira, hubo por ahí una amenaza de bomba, pero si usaron los protocolos que deben usarse para la seguridad de los niños y resguardo de los mismos, entonces pues ahorita ya gracias a Dios no pasó nada, estamos bien. Al lugar arribaron elementos de protección civil, bomberos, corporaciones policíacas y el ejército, quienes tras realizar una inspección determinaron que solo se trató de una falsa alarma. 133 niños y 46 de personal. ¿De inmediato, cuando recién la llamada? Luego, luego, sí, los protocolos se utilizaron, luego, luego los de seguridad que se tienen que utilizar, entonces pues estamos bien. Está capacitado el personal, entonces pues rápido fue la evacuación. En menos de un minuto ya estábamos desalojados todos. Según las autoridades, el 80% de las llamadas de emergencia que se realizan a los cuerpos de auxilio son falsos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.